¡Patas! ¡Dame patas! ¡No! ¡Patas! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Ten! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vlog. El día de hoy es viernes 12 de abril y se me está haciendo muy raro y muy, pues sí, muy extraño volver a grabar, estar aquí con ustedes, porque ya tenía un buen ratote de que no subíamos vlog y mucho menos de que lo grabábamos. Pero bueno, ya hoy es mi primer día de vacaciones, ya salí, entonces mi fiel propósito en este mes que tengo de vacaciones es grabar vlogs más seguidos para que pues ustedes tengan más contenido y que no sea tan aburrido que solamente ir al hospital y venir del hospital. Ahorita tenemos estudio, vamos a acompañar a mi mamá a las 7, no, aquí haré su cita, a las 8 y media. Tiene su cita en el hospital, le van a hacer un estudio en los ojos, entonces sí o sí tiene que llevar familiar. Y pues bueno, vamos a acompañarla. Ahorita ya nos vamos a ir, nada más que le estaba dando unos premios aquí a mi Tana, pero bueno, vámonos para que ella desayune allá en la casa de mi mamá y pues bueno, nosotras ya nos vamos hacia el estudio. Hoy también nos toca maestría, entonces bueno, nos tocan algunas cosillas, así que bueno, bienvenidos. Bueno, ya dejamos a Cortana, ya son las 7.40 de la mañana, estamos aquí afuera de la casa de mi mamá y pues esperando a que venga, que ya estoy viendo, que ya viene en camino. Entonces pues vamos al estudio, a ver qué le dicen. Bueno, tiene una como telita en el ojo y pues van a ver que no sea una catarata como tal, sino que solamente sea como una infección o algo. Entonces pues bueno, vamos a llevarla y vamos a desayunar por allá, un tamal, aunque sea. Pues ya salimos, ya estamos de regreso en la casa, ya son las 11.32 de la mañana y ahorita estamos haciendo un poco de tarea, solamente que mi laptop se me cayó el otro día y se rompió la pantalla. La llevó mi novio a arreglar, pero no quedó muy bien, de hecho no quedó, ni siquiera enciende, para qué le digo mentiras, no quedó. Entonces la llevó, ahorita para que la vuelvan a checar. Entonces mientras tengo que estar con mi laptop viejita, esta laptop la tengo desde por ahí del 2009. Fue la primera laptop que me compró ya mi papá como tal en forma, porque todas las anteriores pues eran como heredadas. Y tengo mi tablet, porque pues acá tengo los archivos y eso que estoy usando para hacer mi ensayo. Entonces ahorita me voy a apurar a hacer esto. Vino el técnico también a arreglar el interfondo aquí de la casa, porque administración, entonces bueno, ando en todo eso. Y pues vamos a apurarnos para allá bañarnos, arreglarnos e irnos a la universidad. Pues ya se me hizo tarde, son las 2.35 de la tarde, ya ahorita tengo que salir en unos 5 minutos, pero les quería mostrar, este es mi outfit del día. Esos pantalones me gustan mucho, son muy, muy cómodos. Esta blusa que es muy fresca, estoy dando el rebote, y pues sí, mi mochila. Así que, vámonos. Ya estamos en casa. Aquí está mi tana. Ay, no le gusta que la grabe. Ya son las 11.12 de la noche, vamos a proceder a desmaquillarnos y a terminar la tarea, porque aunque el límite es mañana a las 3 de la tarde, pues voy a estar en clase y aquí ahora la termino. Entonces, me vine a acostar un ratito a tratar de asimilar, que probablemente no voy a dormir mucho. Pero, bueno, estaba editando también un poquito el vlog hasta este momento, y les digo, pues me voy a ir a desmaquillar. Vamos a hacer la tarea, y pues vamos a ver hasta qué hora nos dormimos. Sí se me ve la cara de cansada, ¿verdad? Bueno, ignoren el desastre de atrás. Es mi cuarto de cachivaches, papelería, maquillaje. Es el cuarto, pues, de todo un poco, porque mi casa es un huevito. Pero, bueno, vamos a desmaquillarnos. Como les estaba diciendo, pues ahorita vamos a tener que terminar una tarea, que siempre me pasa que dejo las tareas al último. No sé por qué tengo esa mala costumbre. Entonces, empecé en la mañana, ustedes vieron, pero pues sí todavía me falta un poquito. Y, bueno, vamos a desmaquillarnos. Acompáñenme a desmaquillar. Luego, me da tanta flojera maquillarme, porque sé que me tengo que desmaquillar en algún momento de la vida. Y a veces prefiero no maquillarme con tal de no desmaquillarme. Entonces, voy a quitar mis aretitos. Estos me los regaló un compañero del trabajo, que, no sé, estaba muy feliz. Y nos regaló unos aretes a mi compañera, a mí. Entonces, están bonitos. Y lo primero, vamos a... Ah, les iba a enseñar. Compré unas cremas desmaquillantes en abón, creo. Sí, es de abón. De Fuller, perdón. Este removedor de maquillaje de párpados. Y la verdad, vale bien bueno. Entonces, compré dos tubitos. Este todavía está nuevo. Y este me gusta mucho. La verdad, quita el maquillaje luego, luego. Miren, ahorita, que vean. Ah, bueno, ustedes que vean, porque yo ya sin los lentes no veo nada. Lo combino con un poquito de agua micelar, para que no sea como tanto desperdicio del... De la cremita. Pero la verdad, sí, saca el maquillaje luego, luego de los párpados. Entonces, pongo un poco en barro, en mi algodoncito. Y desmaquillo. Vean. Luego, luego saca la mayor parte del maquillaje. Me gusta mucho. Me gustó mucho la cremita esa. De vuelta a este sitio. Ya estamos desmaquilladas. Y pues vamos a empezar nuestra tarea. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Eso me pasa por siempre dejar todo el último caray. Pero bueno, vamos a iniciar. Y por cierto, ahorita estaba viendo en Netflix una serie que empecé a ver allá en la casa de mi novio, que se llama Secuestro del Vuelo 601. La verdad, no sé de qué año sea la serie. Obviamente está ambientada en aquellos años de los 70, me parece. Pero me quedé picada. Me quedé picada con la serie. Y la estoy terminando de ver. Ahorita ya estaba... Estoy terminando, si no me equivoco, el tercer capítulo. Y ya está así como de, ay, qué interesante. Pero fue así como de, no, la tarea. Quiero verla. Está muy buena. La verdad, se las recomiendo. No sé si ya la hayan visto. Pero sí, sí está buena. Te mantiene así como que al filo del asiento. Check. Pues ya acabé mi tarea. Solamente que, como les digo, que estoy en esta laptop toda viejita. Estoy tratando de conectar mi WhatsApp para poder mandarme los archivos. Y está muy lenta. Ya le puse mi señal del iPhone porque la de la casa no la agarra. Entonces voy a ver si ya quiere, pues, abrir el WhatsApp para poder enviarme el archivo. Pero miren, no genera el código QR que se supone que tengo que conectar aquí con el WhatsApp. Entonces, ahí está. Déjenme lo hago. Listo, vamos a dormir. Ya es la una de la mañana. Nos tenemos que despertar como a eso de las 5. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.